... ... vamos a pasar lista y como escucho su nombre van a ser entregados propuestas esta licitación va a estar biogravada con la atención de hacerlo más transparente posible y también mencionar que contamos con la presencia de Regina Sini González que es observadora de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Amí entonces vamos a pasar lista y vamos a entregarle nuestras propuestas un formado por Maquinaria Capul y Grupo Pau escudero Construcciones con escudero industrial Rosica Obras Civiles Inversión y Desarrollo Grupo Formado por Constructora Cajico y Constructora Luz Ahí la Constructora de Soleste Grupo Formado Grupo Formado para Educaciones y Profesores Internacionales de la Revisa Construcciones Desarrollo Informadoras Desarrollo 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 簽 Temporaria. Confección, carteras, peninsulares y remuneradores para construcción. Construcciones y electrónicas de Bolsaín. Construcciones y electrónicas de Grupo Amés. Bueno, antes de iniciar, profesor, las relaciones contractivas, el gobierno de Marcos Montiel, quieren crear un nuevo proyecto por las actividades que están realizando. Gracias por su participación. Con algunos que ya se vieron ya le han llegado, ya saben que no son las instrucciones. Les pido, de favor, aparen sus teléfonos. Si les llegan a tener el modo de migrar, por favor, salgan a ajustar su llamada o mensajes. La idea es que llevemos lo más íntegro en el proceso de esta licitación y conforme ya se están viendo, tampoco tengan medida final. Esto porque hasta ustedes mismos pueden derramar nuestras propias propuestas bajo y es darle un punto de mayor formalidad y calidad al proceso que estamos llevando al día de hoy. Se molestó su participación y igual a cómo nos habrá mejor unidad al proceso licitatorio. Gracias. Vamos con la reacción contractiva. Empezamos con un informado autor. Aguera Cabu y Rebobal. Gracias. 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 con la cosita 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 el catálogo de los conciertos el catálogo de los ingresos y los ingresos alimentarios el cristal de los vecinos el catálogo de la foto de la hora de dar el costo de salario de la patinaria del equipo los directos financiamiento continuidad de la empresa creación de costos de materiales el programa de ejecución general de los trabajos los programas capitalizados de mano de obra la finalidad materiales profesional técnico manifestación de los profesionales capacitados de la empresa una educación de contratos contiguos y la evidencia de los contratos contiguiendo los documentos el modelo de contratos cuanto más contratos en el disco el título de referencia el título de referencia el título de referencia el título de referencia loco la la se lo Gracias. 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 еюсь. Gracias. Gracias. de insumos, actores a la comandad, costos horarios de materiales de equipo, indirectos, financiamiento, utilidad propuesta, relación de costos de materiales, el programa de distribución de los trabajos, los programas generalizados, mano de obra, ingeniaria, materiales, personal técnico, manifiestas sobre personal de misa capacidad, relación de contratos cumplidos, evidencia de la oportunidad de contratos y desnutrimiento, los documentos proporcionados, modelo de contato, y el principio con los documentos proporcionados, estructurales de transparencia, previsto recommendations de la instalación electrónica. 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 documento de la empresa que va a dar un montón de calidad el contenido privado relaciones bajas y materiales que propone en la parte económica, parte de la proposición la parte de los proyectos análisis de los precios unitarios cargos de los factores de salario análisis de los precios indirectos financiamiento, utilidad de propuesta relación de los materiales el programa de ejecución general de los trabajos los programas generalizados, mano de obra artesanía, materiales, personal técnico una organización de la proposición de la discapacidad de la empresa la dirección de contratos cumplidos evidencia documental los documentos proporcionados el poder de la comunicación el poder de la dirección de las bases los datos las interpretaciones la dirección de los programas los documentos la dirección de los programas colocar una transparencia los documentos escrito en la dirección de la esfera de la transparencia Gracias. Seguimos con desarrolladora tensa. Gracias. Gracias. Los documentos de la empresa que le va a dar el control de calidad. Relaciones de bancos y materiales que se proponen. En base autonómica, carta de la composición. Tampado de los proyectos. Análisis de precios universitarios. Estaba de los consumos. Corte de mayor salario. Corte de salario de personal y equipo. Indirectos. Financiamiento. Utilidad. Relaciones de costos de los materiales. Estaba de los artículos. Estaba de los materiales. Estaba de los materiales. Estaba de los materiales. los trabajos programas organizados mano de obra artesanaria materiales personal técnico manifestación sobre la organización pacífica de la empresa relaciones de los dos cumplidos la vigencia de la mental los documentos profesionales modelos de contacto artesanaria relaciones las bases las explicaciones el impacto el impacto el impacto la transparencia del disco en la manera que se recibe la organización seguimos con el azul el azul de la mañana en el azul Gracias. 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 La manifestación sobre la ley de transparencia y registro de información de los hombres. Se recibe la aprobación. Seguimos con desarrolladoras contemporáneas y objetivos profesionales. Gracias. 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 El primer grama, el víctima profesional, navegación de contactos subidares, manifiesta sobre la subconvención, estados financieros, relación de imaginario y equipo. El primer grama, el víctima profesional, navegación de contactos subidares, manifiesta sobre la parte económica, parte de la proposición, tratado de los conceptos, análisis de intereses digitales, estado de consumos, algunos factores de la realidad, costos de la máquina de equipo, directos, financiamiento, actividad que propone, creación de costos básicos de los materiales, el programa de inclusión general de los trabajos, el programa generalizado, marco de obra, alquimaria, materiales, profesional técnico, el víctima sobre personales de las capacidades de las empresas, creación de contratos subidos, evidencia de los documentos de los documentos proporcionales, de los documentos proporcionales, de los documentos proporcionales, que se recibe con la revisión. Continuamos con, o menos, canteras nacionales y levantadores para construcción. Gracias. 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 Constructora Civiles, Inversión y Desarrollo presentan una propuesta con un importe total de 19.457.103.48.000 euros. Constructora Cabitco y Constructora Luce presentan una propuesta con un importe total de 20.739.002.09.000 euros. Constructora Luce presenta una propuesta con un importe total de 17.971.486.04.000 euros. Constructora Luce presenta una propuesta con un importe total de 18.838.000 euros. Constructora Luce presenta una propuesta con un importe total de 18.838.000 euros. 165.12 cumplido el impuesto de oro al grado Llevación presenta una propuesta con un importe total de 20 millones 33.477.47 cumplido el impuesto de oro al grado Con medio de proporción conjunta desarrolladora contemporánea a eventos profesionales presenta una propuesta con un importe total de 19.546.333.01 incluido el impuesto de oro al grado Con medio de proporción conjunta carteras mensuales y informadores para la construcción presenta una propuesta con un importe total de 19.076.597.76 incluido el impuesto de oro al grado Construcciones y electrónicas presenta una propuesta con un importe total de 18.122.378.05 incluido el impuesto de oro al grado SAC Construcciones Imaginarias presenta una propuesta con un importe total de 18.271.824.56 incluido el impuesto de oro al grado Grupo Urbanex presenta una propuesta con un importe total de 20.886.775.40 incluido el impuesto de oro al grado y Obras Servicios SOSKI Grupo Constructor Nami presenta una propuesta con un importe total con un importe total de 17.738.208.88 incluido el impuesto de oro al grado el impuesto de oro y el impuesto de oro para identificar los documentos vamos a elaborar el acta para identificar los documentos y el impuesto de oro Gracias. 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 ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Eso? ¿No? ¿Pizza? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Eso? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Gracias.